Vean lo del señor, del cuchillo. Yo ni lo conocía, ni a su hijo, no tengo el gusto de conocerlo. Pero de repente, ahí está, aparece. Y no solo su actuación, sino su pensamiento, que además debe de respetarse. Ve uno su cuenta, yo no la estoy revisando. Pero he estado viendo, llamándome loco, insultándome. A ver si no pones algunos del señor, deben de estar por ahí. Miren. Fidel Castro fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros presentábamos y nos distinguió, representábamos y nos distinguió con su apoyo. Siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas. Esto es lo que yo digo. Y él le pone, sigue Dios y cómo. Y nos cae la devaluación. Lo del cuchillo, pues, ¿qué recomendación hago? A todos los que piensan así, que los respeto mucho. Pero sí les hago la recomendación. ¿De qué? Que tengan capacidad para autolimitarse. Con todo respeto. Y deben de ser buenos cristianos. No odiar. No se puede ir a misa el domingo y salir del templo a actuar con odio y el amor al prójimo. Le darnos la paz. Y sí, tiene que haber diferencias. Diferencias, pero respetarnos y que no nos llegue el odio. Somos dos seres humanos, somos hermanos mexicanos. Apostemos a la fraternidad universal y que no estemos solo fingiendo. No es una suta de disculpa. En este caso, lo que él hizo, pues, debe de ser juzgado. Pero yo no voy a promover eso. Y yo no deseo que se le juzgue. ¿Para qué hacerlo ya más grande? Y van a decir que es una venganza. Además, ya estoy seguro que el señor está recibiendo un castigo. Y que sigue habiendo oposición. Incluso hasta los insultos. Pero que no se llegue a más.